Roberto Chiavra cuestiona declaratoria de emergencia en distritos y fuerzas armadas en las calles. Sacar a los soldados significa que las policías no pueden combatir la delincuencia común, que es su función básica y yo creo que es un mal mensaje para la Policía Nacional del Perú, mencionó el parlamentario. La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció desde Estados Unidos la declaratoria del estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Suyana, en Piura, y la salida de las Fuerzas Armadas como apoyo a la Policía Nacional del Perú. La medida generó polarización en el país, pues se dejó en evidencia que no existe un plan claro para aplicar la figura que recorta derechos y libertades de la ciudadanía. Uno de los políticos que la cuestiona es Roberto Chiavra, de Alianza para el Progreso. En diálogo con RPP, el parlamentario calificó los hechos de extorsión informados por la prensa como actos terroristas y opinó que el ente encargado de ofrecer un plan operacional es la inteligencia policial. Precisó que sacar a los soldados significa que las policías no pueden combatir a los delincuentes comunes, que es una función básica de ellos, lo que brinda un mal mensaje y debilitamiento de la policía porque en vez de fortalecer sus capacidades, mejorar sus competencias, lo que les decimos es que ahora deben compartir su tarea con los soldados y los dejamos como están. En este sentido, también mencionó que mientras se tenga una estrategia, no debe reunirse a declaratoria de emergencia, ya que anteriormente se ha implementado sin respuestas ni beneficios para la población. Jorge Montoya también se puso en su contra. No es el único legislador en contra. El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, también se sumó al rechazo de la decisión anunciada por el Ejecutivo en declaraciones a la prensa, sostuvo que el gobierno se está equivocando completamente con las medidas que se están tomando. El país está viviendo una ola de crímenes grandes y la gente está con mucho temor. La percepción de seguridad es artísima, pero eso no obliga a que se hagan cosas que no deben de hacerse. Se están sacando a las Fuerzas Armadas a realizar una tarea para la cual no están preparadas. Ese es un trabajo policial y tiene que ser hecho con orden, con una estrategia bien planificada y de manera que saben hacer las cosas los policías. Cuestionó. Esto ha sido todo por el momento. Recuerda suscribirte, compartir, darle like y regalarnos tus comentarios. Hasta la próxima.